En una rueda de prensa llevada a cabo este lunes, la expresidenta municipal de León, Bárbara Botellos Antibañez, acusó al gobierno del estado de Guanajuato de hacer uso faccioso de la ley y de perseguirla por motivos de sus aspiraciones políticas, pues afirma que le tienen miedo porque saben que les puede ganar en las próximas elecciones. La Fiscalía de Guanajuato y su titular, Carlos Samarripa, siempre han tratado de acallar a quienes pensamos diferente y lo hacemos público. Buscan tapar sus pésimos resultados con temas mediáticos, como en mi caso, en otros también persiguen a los periodistas, como lo hemos visto. Que quede claro, no voy a permitir, me voy a defender como lo he hecho todos estos nueve años, con todas mis fuerzas, para lograr que exista una verdadera transformación de la Fiscalía y en la seguridad de todas y de todos los guanajuatenses. Desde hace ocho años he sufrido una persecución política sin precedentes por parte de la Fiscalía del Estado a cargo de Carlos Samarripa y a través de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Marco Antonio Medina, quienes se han comportado como gatilleros del PAN, gobierno de Guanajuato, durante todos estos años y se han dedicado a mentirle a la sociedad y a la opinión pública con acusaciones llenas de falsedad. He recibido amenaza tras amenaza de que me salga de la política, que me vaya del Estado, que ya no hable, que ya no haga señalamientos del mal gobierno panista o seguirán activándome denuncias de todo tipo. Y lo han cumplido. Por eso es que ya son 57 de las que me han, me he defendido estos años, penales, civiles, administrativas y hace unos días nuevamente reactivaron otras dos denuncias. Aquí están los citatorios que son para el día de mañana y por lo tanto me queda claro que ante el activismo político y el temor de perder sus privilegios en Guanajuato, están ahora sí en alerta o sienten pasos. La también exdiputada local y federal aseguró que en Guanajuato el PAN es una delincuencia organizada que protege a los suyos y los deja en la impunidad mientras persigue con fiereza a sus opositores. A ver cómo premian a Héctor López Santillana después de que creó pastas y cereales finas donde engañaron a los campesinos, donde se les compran las tierras a precios baratísimos y una empresa de panistas se las compra como intermediaria y luego se las vende al gobierno del Estado. Son muy mañosos, ya saben por dónde sacar el dinero. Hay muchas cosas así por lo que ellos quieren seguir en el gobierno y por eso están desesperados porque hoy muchas personas en Guanajuato están entendiendo cuál es su modo, su operante. El PAN es una delincuencia organizada. La Fiscalía de Derecha de Guanajuato tiene un presupuesto de 4.140 millones de pesos y esclarece menos del 1 por ciento de los casos. Es decir, su ineficacia es del 99 por ciento, aún con este presupuesto millonario que algunos de los estados quisieran tener por lo menos el 30 por ciento de lo que se le ha asignado a esta Fiscalía. No ha logrado recuperar a través de la Fiscalía Anticorrupción nada. Se creó en el 2018 y sólo 2.3 millones de pesos en devoluciones de activos por concepto de reparación del daño. Una cantidad muy inferior a los 54 millones de pesos que han gastado en sueldos y gastos operativos en esta área. Dinero de todos los guanajuatenses que ha estado tirado a la basura. Por último, Bárbara Botello afirmó que no se va a amedrentar ni se rendirá ante ningún embate de este tipo, pues esto le puede pasar a cualquier ciudadano, aseguró. No voy a permitir que nadie, nadie coarte mi libertad de expresión, mis derechos humanos y políticos, sólo porque no les gusta que externe y exhiba públicamente el pésimo trabajo de quienes gobiernan en la entidad. Queda claro que no les gusta que nadie tenga la posibilidad de decir lo que está mal hecho. Por eso los ataques a través de la Fiscalía, la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado, que se creen inamovibles, dueños de las conciencias ciudadanas y del Estado. Jamás se ha visto tanta hazaña o tanto miedo de un partido político para perder el poder. Jamás se había visto el poder del Estado en contra de una persona, de una mujer que piensa distinto a ellos. Mi lucha es por que nadie viva lo que yo he vivido, que exista la libertad de disentir y expresar lo que se piensa sin miedo. Yo soy una creyente de la democracia, del derecho social por decidir y por cambiar cuando las cosas no estén bien. Soy una creyente del respeto a los derechos humanos, del desarrollo social y de las oportunidades para todas y para todos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.